Bien, estamos aquí con Franco de esta organización de la Argentina y bueno, si volteamos hacia tu lado derecho, ves esta montaña que está ahí al fondo tiene un perfil de un guerrero, pareciera casi un simio, pero no en realidad dentro de ese maravilloso casco está el perfil de un personaje silente que está observando justamente hacia la puesta del sol en este maravilloso valle de las montañas de Amatlán donde precisamente este fin de semana, con la luna llena, se celebra el nacimiento de Quetzalcóatl Cuéntame cómo ha sido tu proceso una vez que estuviste en 2013 ¿Funcionó el programa? ¿Tuvo visibilidad? ¿De alguna manera vinculó a más personas después de la entrevista? Sí, por suerte una vez, después de la entrevista que nos han hecho donde contamos sobre la caravana de la transformación hemos tenido varias personas que nos han empezado a seguir nos han preguntado de qué trataba este proyecto de la caravana de por qué se iba a hacer en México y bueno, fue la verdad un regalo y estamos muy agradecidos a la posibilidad de poder contar y compartir con mexicanos este proyecto que llevamos a cabo acá en su país, junto a ustedes y bueno, estamos muy felices ¿Valdría la pena, ya que tú eres parte del equipo de comunicación de la caravana ir estableciendo una alianza estratégica para que parte de nuestras informaciones, ustedes las suban con libertad todo está en YouTube y también parte de sus informaciones las podamos tener en línea para subirlas y seguir de la mano contando historias sobre este reto tan enorme que es la universidad a la que te mencionas danos un comentario sobre esta universidad hacia dónde iría estos grandes objetivos de contar con una academia que se ve difícil hoy día que pues es tan caro y siempre están los consejos académicos midiéndolo todo para una universidad abierta, dedicada a la conciencia, etc. Bueno, la Universidad Viva de la Transformación tiene el propósito de hacer consciente, de manifestar el momento de cambio que estamos viviendo a nivel planetario a nivel social, a nivel espiritual interno y también en la naturaleza para eso la universidad va a proponer programas que vamos a estar diseñando en estos días donde a través de esos programas se puedan aprender que se pueda, sí, aprender básicamente las diferentes herramientas que posibilitan la transformación en el día a día ya sea desde la bioconstrucción, desde la agroecología desde la salud alternativa e integral, desde la educación alternativa todo lo que hace a este cambio que estamos viviendo entonces hoy aquí estamos varios grupos reunidos de transformación, ya sean ONGs, grupos independientes proyectos de farmacultura, proyectos de agroecología comunidades, ecualdeas todos reunidos para entre todos poder diseñar las bases de estos programas y también para ya poner un lugar donde llevar a cabo la primera universidad una fecha y bueno, armar un grupo humano que empiece a poder caminar todo lo que vamos a estar diseñando estos días aquí en Amatrán, en el Congreso de la Transformación Menudo reto, ¿eh? porque hay que alinear infraestructura, recursos, programa académico, áreas y compartirlo con la Argentina que esto pues es una parte más que nos hermana Así es, yo creo que México tiene como visión la transformación como país y bueno, desde Argentina, desde la comunidad Amatreya en la cual yo vivo y estuvimos organizando todo esto que estamos haciendo aquí en este país creemos que la forma de poder vivir la transformación es en común unidad hermanándonos, reconociéndonos y para eso proponemos este tipo de proyectos para que nos podamos reconocer nosotros como con todas nuestras dificultades y todos nuestros saberes, dones y conocimientos y así poder reconocer a los demás estar bien conmigo mismo para poder estar bien con los demás y bueno, eso es el mayor desafío el terreno está la infraestructura va a aparecer el conocimiento está, la energía está ahora falta que nos pongamos de acuerdo y bueno, en estos días vamos a estar metiéndonos ahí y creemos que va a estar todo muy bien y es cuestión de empezar a caminar y resolviendo lo que se vaya a presentar Claro, ¿y por qué no? Exacto Maravilloso Bien, antes de cerrar esta entrevista me gustaría que nos hablaras la importancia que tiene desconcentrar las ciudades tratar de ensayar mejor formas de media semana tres días, cuatro días en las zonas cercanas a las urbes para ir haciendo comunidades autosustentables ¿por qué es tan importante? Bueno, desde mi punto de vista la importancia está en... hay varios factores por los cuales la realidad que vivimos nos invita a empezar a salirnos de las grandes ciudades primero porque la calidad de vida del ser humano y de diferentes seres vivos más allá de la humanidad o sea, de animales, plantas dentro de una nucleación de tantas personas se hace imposible y se genera desigualdad se generan diferentes situaciones que no promueven el desarrollo de la vida entonces hoy en día hay que empezar a crear algo nuevo ya se está creando algo nuevo parece que hay que buscar lugares nuevos hay que volver a la conexión con la tierra hay que volver a los saberes ancestrales el contexto de la naturaleza desde mi punto de vista te da la posibilidad de no distraerte te da la posibilidad de encontrarte con vos mismo y de esa forma empezar a reconocerte y empezar a trabajar todo lo que tenemos que nos gusta que nos hace bien que no nos permite vincularnos con los demás para mí la principal razón por la cual dejar la ciudad o en mi caso personal fue ese más allá de todos los beneficios que tiene para mi vida vivir en la naturaleza poder producir parte de los alimentos que consumo y bueno esa sería la razón principal para mí al final se trata de mejorar nuestra calidad de vida y no seguir en el contubernio más basura más alimento chatarra más estrés más agresividad más de lo mismo si yo genero si yo mejoro la calidad de vida la calidad de mi vida mejoro la calidad de vida de los demás seres humanos de los demás seres vivos si yo me cuido cuido una planta cuido un animal lo respeto lo reconozco y creo que por ahí va maravilloso tus redes de contacto para que los amigos cuando vean esta entrevista puedan hacer contacto contigo bien yo los invito a que se sumen a las redes de la caravana en facebook nos pueden encontrar como caravana de la transformación y también el mail que estamos usando es caravana de la transformación arroba gmail.com y desde ahí ya se ponen en contacto y los podemos conectar con la gente que está en Argentina con la gente que está viviendo la transformación en México también lo que necesiten nos vamos a ayudar y hacer crecer y sostener esta red estamos al servicio y súper dispuestos pues de manera conjunta porque Planeta 2013 igual como una comunidad de comunicación se suma a este gran esfuerzo latinoamericano que además es para el mundo es un laboratorio que tomará muchos años gracias por esta conversación en este maravilloso lugar aquí en Amatlán de Quetzalcóatl muchas gracias gracias amigos no se vayan esto fue algo más de la caravana aquí en las maravillosas montañas de Amatlán gracias gracias